Concentración Deportiva de Pichincha continúa con sus clases gratuitas de judo en el polideportivo Bruno Frixón Franco, en la Vicentina. Las mismas son dictadas de lunes a viernes de 8 a 10 y de 15 a 17 por los profesores Rupert Martínez y Vladimir Añasco. Por el momento estamos trabajando y tratando de ingresar a los colegios que deciden tomar esto como una materia extracurricular y estamos trabajando con el Colegio Espejo. La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes desde los 10 hasta los 15 años y el único requisito son actitud positiva y vestir ropa deportiva. Nada, tener una buena disposición, una buena actitud, hacer un deporte que no es nada popular, algo diferente, tener una buena disciplina. En el norte de la ciudad también se cuenta con un centro de enseñanza de este deporte, mismo que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Escuela Pablo Muñoz Vega, en la Avenida del Maestro y Melchor Toaza. Aquí las clases son de 15 a 17 y la instructora es la profesora Natalia Soria. Si ahora estamos trabajando así, estamos tratando de hacer un proceso, estamos trabajando con masificación, la masificación pasa a la categoría infantil o menor y los que van de menores pasan a prejuvenil, estamos haciendo un proceso ahora. La idea es fomentar el semillero de este hermoso deporte que tanta gloria ha dado a Pichincha y al país, ya que de esta provincia han salido importantes yudokas como Cecilia Ponce, Diana Cobos, Diana Díaz, Gabriel Cedillo, entre otros.